Gracias, presidente. Señorías, hoy llega para su convalidación el Real Decreto 27-2020, un decreto que ha conseguido el tan ansiado consenso. Todas las fuerzas políticas, todas, incluidos destacados miembros del Partido Socialista, se han opuesto a la propuesta del Gobierno. Y créanme cuando les decimos que es una mala noticia que un asunto que es tan importante para los ayuntamientos como el margen que tienen para afrontar esta crisis, el Gobierno haya llegado a esta Cámara sin ningún tipo de consenso. Señorías del Gobierno, la unidad no solo hay que pedirla, hay que practicarla. Se lo decimos sinceramente, con la fuerza de la razón y de los hechos que nos han demostrado que, si hay voluntad, Ciudadanos está ahí. Lamentablemente, no podemos decir que este decreto esté inspirado en las necesidades reales de los ayuntamientos que están pasando una crisis muy importante. Tampoco está inspirado en la respuesta que tenemos que tener como país a esta pandemia, ni mucho menos en los problemas económicos que tienen los ciudadanos por culpa de esta crisis económica que viene tras la crisis sanitaria. Se olvidan también del dictamen económico que se aprobó en esta Cámara como resultado de la Comisión de Reconstrucción, que tanto costó conseguir y que se consiguió gracias a Ciudadanos. Insisto, señores del Gobierno, la unidad no es imposible, bien lo sabemos, pero deben ustedes saber que tampoco la unidad es una audición incondicional. Nos parece, señorías, que esta propuesta solo está inspirada en el partidismo y no en las necesidades reales que nos ha traído esta crisis. Miren, en Ciudadanos hemos dado un paso al frente y hemos pedido al Gobierno una tregua política para que se deje el partidismo y el politiqueo a un lado y nos centremos todos juntos con un único objetivo posible, en una situación que vivimos, salvar vidas y salvar empleos. Esta tregua política debe salir del Gobierno y encontrar una oposición a la altura y es exactamente lo contrario a lo que representa esta propuesta, que ha enfadado hasta los propios alcaldes. De este Real Decreto ya debatimos la semana pasada en la comisión, la señora ministra compareció y vino a explicar lo inexplicable. Allí todos los portavoces estábamos de acuerdo y cuando digo todos, digo todos, incluidos el portavoz de Unidas Podemos, que así lo dijo en la comisión. Lo primero que nos contaron es que lo que se llegó a votar en la FEM era un acuerdo entre el Gobierno y la FEM y no, señora ministra. Lo que se votó allí era una negociación hecha entre el Partido Socialista del Gobierno y el Partido Socialista de los ayuntamientos. Se votó con 12 votos a favor, 13 no a favor y salió gracias al voto de calidad que tenía el presidente de la FEM, también del Partido Socialista. Miren, señorías, este decreto no aporta soluciones a una Administración local que ha tenido que hacer frente a numerosísimos esfuerzos ante esta crisis. Usted misma dijo en comisión, en esta Cámara, que no se le ocurría nada más. Pues nosotros podríamos haberle propuesto lo que teníamos encima de la mesa. ¿Por qué no ha escuchado al resto de partidos? ¿Por qué no ha escuchado a la ciudadanía? ¿Por qué no ha escuchado a los alcaldes? Porque, lamento decírselo, pero es que este Real Decreto quiere poner entre la espada y la pared a los partidos, pero es que pone entre la espada y la pared a los ayuntamientos. Los ayuntamientos que tienen remanentes solo podrán acceder a esos fondos, a esos 5.000 millones, si dan su remanente. Y, además, el resto se lo devolverán en cómodos plazos. 15 años, casi nada. Pero es que los ayuntamientos que no tienen remanentes o se endeudan o no hay nada que hacer. En resumen, señorías, lo que ustedes nos están haciendo hoy votar no es solo eso, que se entreguen los remanentes, sino cómo tenemos que gastárnoslo. Miren, señorías, ustedes nos dicen que presentan un plan que se lo aprobemos hoy como oposición que somos y que luego se cambia. ¿No sería más rápido sentarnos primero a negociar, a consensuar y después anunciar y votar? ¿No podemos confiar en que se tramite como proyecto de ley y en esa tramitación de proyecto de ley hacer los cambios? Porque llevamos seis meses con el Real Decreto 8.2020 pendiente de su tramitación como proyecto de ley. En Ciudadanos sí estamos demostrando que sabemos buscar la unidad por el bien de los españoles. Somos la oposición útil y responsable y por eso siempre intentamos acompañar cada crítica de una propuesta. Y aquí la propuesta de mi grupo parlamentario, que se cree un fondo de 5.000 millones, al igual que se creó para las comunidades autónomas, en este caso para los ayuntamientos, pero para todos. Tengan o no remanentes, porque la crisis del coronavirus, esta crisis sanitaria ha afectado a todos por igual. No podemos mirar ahora quién tiene y quién no tiene remanente. Y, aun con todo, quedaría a ver qué pasa con esos remanentes. En la Comisión de Reconstrucción, en el dictamen, se aprobó una enmienda que estaba apoyada por la mayoría de partidos y que mostraba un consenso. Y es que hay que intentar solucionar el problema de los remanentes. Si hay que hacer cambios legislativos, pónganse a ello. Señora Montero, hoy se quedan solos, pero no están solos. Recapaciten, rectifiquen, traigan un nuevo real decreto en consenso y encontrarán siempre la oposición útil de ciudadanos dispuesta a arrimar el hombro para solucionar la crisis económica que padecen los ayuntamientos de España. Muchísimas gracias.